El hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida Y que eso es lo que se lleva, si tarde o temprano muere El hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida Y que eso es lo que se lleva, si tarde o temprano muere Después de la caja negra, compadre, lo que más nada se lleve Después de la caja negra, compadre, lo que más nada se lleve